Gracias, buenos días Evelin, tal como tú lo apuntas, mira, estamos en pleno Boulevard de la Kennedy, a la altura de la segunda entrada de Residencial Plaza, y es que a esta hora está cerrado este lugar aquí, el carril que tal como tú lo decías Evelin, viene desde Plaza Miraflores hacia la Colonia Kennedy. ¿Cuál es la causa? Bueno, la reparación de un enorme socavón que se ha presentado aquí y de trabajos de emergencia que están realizando las autoridades de la Alcaldía Municipal, y es que el socavón fue justamente aquí, en la boca calle de la segunda entrada de la Colonia Kennedy, y ha sido un trabajo extenso y enorme Evelin. Mi compañero te enfoca al fondo, mi compañero te enfoca al fondo, allá se ve parte de la acera, todo lo socavado, pero por supuesto, producto de las reparaciones, también por aquí cruzan las tuberías madres del agua potable, y esto ha generado y ha retrasado los trabajos que se están realizando. Déjame contarte Evelin para poner en contexto, los trabajos aquí van corridos, comenzaron desde hoy en la madrugada, van a trabajar el resto de la noche, y la expectativa es habilitar este paso para que esté listo mañana. Pero por supuesto, todo esto depende de las dificultades que se presenten a la hora de hacer las reparaciones. Tal vez entramos un poquito aquí, compañero, para que se pueda observar, allá están los soldadores realizando trabajos en las tuberías. No es trabajo poco, hasta ahí nomás lleguemos, no es trabajo poco y mucho menos sencillo, y es por eso que te repetimos Evelin, a la población de la colonia Kennedy, a la población de Residencial Plaza, a la población de la Victoria F. Ardón, Las Palmas, y todos estos sectores cercanos que se comunican por este sector, hay que tener bastante prudencia, bastante calma, porque la trocha está completamente cerrada. Esa tubería que se está soldando ahí, Evelin, son las tuberías madres de agua potable que cruzan toda esta zona. Cantidades enormes, cantidades enormes del preciado líquido que viajan por esas tuberías, por supuesto. Lo importante de todo esto, lo positivo, es que se están realizando los trabajos. Ahora bien, volvemos a lo que te decía antes, la expectativa es, la expectativa es que estos trabajos estén culminados antes de mañana, mañana, mañana lunes, pero todo depende de la facilidad o de lo que se compliquen estos trabajos. Así es que para mañana, por supuesto, me imagino yo, los equipos de nuestro noticiero van a estar aquí informando desde temprano para orientar a la gente. Te repetimos, todas estas comunidades, todos estos sectores de aquí de la colonia residencial Plaza, Las Palmas, Kennedy, Víctor F. Ardón, que transitan por este recorrido, para que madruguen, para que se levanten temprano, para que busquen rutas alternas, porque aquí seguro, que aquí va a estar complicado la circulación en este sector. Y vamos a caminar hasta allá atrás, compañero, pasemos por ahí, para observar y para dar a conocer, porque lo más seguro se va a habilitar este carril en reversa, quedémonos por aquí nomás, este carril en reversa, para poder mejorar el flujo vehicular a la altura de la rotonda, allá en la primera entrada de Residencial Plaza, porque de lo contrario, aquí va a ser un infierno vehicular, un infierno vehicular a los pobladores de este sector mañana, madruguen, hay que buscar rutas alternas, hay que buscar cómo llegar a sus lugares de destino temprano, porque de lo contrario, así que aquí se van a encontrar con un trabajo bien especial. Evelyn, tú tienes dudas, cuéntame, vamos a ver. Olman, consultarle, ¿a qué hora le recomienda entonces a la población que mañana salga de sus casas para sus trabajos? Porque según el mapa que usted también proporcionó por la reparación de este socavón, eso va a estar tremendo. Si de lunes a viernes, eso es un caos, no digamos ahora con toda esta calle cerrada, ¿a qué hora se deben levantar mañana toda la población que vive por esa zona? Eveli, eso es difícil de contestártelo, difícil de vaticinarlo, porque depende de muchos sectores, los lugares de destino de la gente, los horarios de entrada de la gente, lo que sí se le puede advertir a la población es que madruguen, que madruguen, que busquen rutas alternas, porque lo más seguro aquí va a estar complicado el tránsito vehicular en este sector, porque los trabajos, aunque se están haciendo con diligencia y con rapidez, el nivel de dificultad que les mostraba mi compañero, démonos vueltas compañeros, está bastante complicado, las cuadrillas ahí están, las máquinas ahí están, los soldadores, los fontaneros, los albañiles aquí están, los ingenieros aquí están, pero el nivel de dificultad y la cantidad de trabajo es considerable, así es que va a haber que estar pendiente, Eveli, de las diferentes emisiones de los noticieros y de la información oficial que se desprenda desde la Alcaldía Municipal del Distrito Central para saber cómo va el avance de este trabajo que se está realizando en calidad de emergencia en este sector, si se logra avanzar, si no sale tan complicado hacer las reparaciones, porque estamos hablando de tubería hidráulica, que no es fácil hacer las soldaduras, hacer los pegues, y ahí viene el proceso de compactación, y ahí viene el proceso de fundido, y ya te imaginarás tú, Eveli, en un trabajo de esta magnitud, las complicaciones que tendrá, y bueno, aunque los muchachos allá están, full extra, full trabajo, pero repetimos, va a haber que estar pendiente de la información que se esté desprendiendo desde los canales oficiales, porque la rapidez con que se entregue la habilitación de esta trocha depende del nivel de dificultad que se vaya dando de acuerdo al paso o al avance de los trabajos. Así las cosas, Eveli, en este sector de la capital, sabemos que esta es una zona de alto tránsito vehicular, y es por eso pues que nuestro deber es alertar a nuestra población, alertar a nuestros televidentes, hay que estar pendiente de los informes que se desprendan, si esto la expectativa, porque repetimos, Eveli, repetimos, la expectativa es culminarlo, no importa si es en horas de la madrugada, de acuerdo a los informes que nos han dado los ingenieros, y allá va a irse el muchacho, toda la noche se va a trabajar si es necesario, pero por supuesto, repetimos, los niveles de dificultad cuando se realiza una obra de infraestructura o una reparación de emergencia de esta naturaleza, son diferentes, son diferentes escenarios, y es por eso que motivamos a la población a mantenerse informados a través de los medios de difusión serios, en este caso, las diferentes plataformas informativas de la Corporación Televisentro, de cómo se va moviendo y cómo va avanzando este trabajo para poder saber cómo va a estar el tránsito, porque si esto no está listo mañana, Eveli, antes de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, ya te cuento cómo va a estar aquí el embotellamiento vehicular, porque es enorme las cantidades de vehículos que transitan aquí, Residencial Plaza, Colonia Las Palmas, San José, la Víctor F. Ardón, la misma Colonia Kennedy, entonces, pendientes, pendientes de la información, de cómo van avanzando estos trabajos, de cómo va moviéndose todo para no ser víctima o ser presa de un tráfico vehicular y que la gente no pueda entrar o salir de sus casas y poder llegar a sus lugares de destino mañana en horas tempranas. Eveli, con las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Manuel, yo retorno cámaras y micrófonos a Estudios de hoy mismo.